Vendamos helados chicos, helados, helados, aquí hay helados, compran helados ricos, vendo helados, y no hay clientes, estoy muy triste, oh tío Tim, hola Emma, que paso por que estas tan triste, no tengo clientes, y donde has sacado ese helado tío Tim, lo compre en la heladeria de tía Ron, es genial, ah si, me tengo que ir ahora, adios, mmm, tengo una idea, voy a la tienda de tía Ron para ver, genial, mirad la tienda de tía Ron, esta tan ocupada, vendo helados, hola, quiero comprar un helado, bien, el menú esta aquí, oh genial, quiero comprarlo todo, bien, aquí tienes, gracias, cuanto cuesta, 5 dólares, aquí tienes, gracias, adios, adios, aquí hay helados, deliciosos helados, la tienda de tía Ron es tan genial, por eso no consigo vender helados, aquí hay helados, deliciosos helados, eh, esa es Emma, se ve triste chicos, vamos a preguntarle, hola Emma, hola tía Ron, ¿por qué estas tan triste Emma? porque tengo un carrito de helados, pero no tengo clientes, por eso estoy triste, en serio, no tienes clientes, si, no te preocupes Emma, tengo muchos helados, podemos vender juntas, esa es una gran idea, pero no tengo el mismo disfraz que tu, eh, quieres un disfraz como este, si, es muy guay tía Ron, genial, en serio, bueno, no te preocupes, te compraré uno, vamos, espera tía Ron, eh, que paso Emma, no puedo dejar mi carrito de helados aquí, tía Rose, no te preocupes Emma, podemos llevarla con nosotros, vale tía Rose, bien, vamos, hola, hola, bienvenidos a mi tienda, como puedo ayudaros hoy, quiero comprar un disfraz como la de tía Rose, si, este disfraz de helado, mira, wow, el disfraz de helado, creo que ya lo vendí, pero podéis comprar otro, vale tío Kate, no está aquí, tampoco está aquí, que deberíamos hacer tía Rose, no lo sé Emma, tal vez no podamos comprarlo, espera, recuerdo que el disfraz de helado está detrás del disfraz de pirata, ah, si, donde está tía Rose, justo aquí, detrás de tía Rose, eh, déjame ver, oh, justo aquí Emma, wow, pruébatelo Emma, el probador está justo ahí, vale tío Kate, wow, tienes muchos disfraz, eh, si, muchos disfraces, wow, me gustan los minions, wow, en serio, wow, tachán, mirad mi tío Kate, tía Rose, wow, muy guay, cuánto cuesta tío Kate, es de disfraz, cien dólares, pero no acepto dinero, eh, no aceptas dinero, entonces como lo pagamos, si, como lo pagamos, no acepto dinero, porque quiero helados, si, es mi primer cliente, genial, bienvenido a mi heladería, en que puedo ayudarte, quiero un cono de helado con cuatro bolas, una banana split y un polo, genial, no hay problema tío Kate, wow, aquí tiene, wow, el cono de helado es genial, mirad chicos, vainilla, arándanos, fresa y menta, guay, no olvides tu banana split, gracias, y el polo, gracias Emma, mirad chicos, estás genial, bien, tenemos que irnos ahora Emma, vale tía Rose, adiós, wow, el helado es genial chicos, tiene muchas bolas, toma Emma, ahora vendemos helados y arroz, bien, bien, estás lista Emma, si, hagámoslo, estamos vendiendo helados, aquí hay helados, helados deliciosos, helados, helados, estamos vendiendo helados, 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 hola chicas, hola, eh, estás aquí de nuevo tío Tim, bienvenido a nuestra heladería, en que puedo ayudarte, hoy quiero comprar muchos helados para mi fiesta, genial, de verdad tío Tim, el menú está aquí, bien, déjame comprobar, wow, tienes demasiadas cosas, puedes recomendarme algo, claro tío Tim, quieres un cono de helado y un banana split, wow, cono de helado y banana split, ya tengo eso, eh, de verdad, mmm, que tal un sandwich, helado y bolas, genial, no, no me gustan esos, son muy normales, tienes alguno especial, eh, algo especial, tienes alguna idea Emma, tengo una idea tía Rose, mira, vale, ¿eh, qué está pasando, qué están diciendo chicos, no te preocupes tío Tim, te sorprenderemos, bien, Hagámoslo en más ¡Sí! Ponlo en el medio ¡Fantástico! ¡Guau! Aquí tienes, Tionín Es una combinación de helados ¡Guau! Esto es increíble Tengo banana split Polos Conos de helado Un helado flotante Y un sándwich de helado ¡Eso es genial! ¿Cuánto cuesta? Son 50 dólares, Tionín ¡50 dólares vale! ¡Genial! Aquí tienes Gracias Adiós Adiós ¡Espera! ¿Eh? ¿Qué? Como has comprado muchos helados Te doy un helado gigante gratis ¡Sí! ¡Guau! ¡Gracias, Emma! ¡Gracias por ver nuestro vídeo! Esperamos que hayas disfrutado nuestro show Recuerda suscribirte a nuestro canal Y haz clic en el botón de la campana ¡Adiós! ¡Adiós!